Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que visitar el apartamento de depredador en casitas del cazador como depredador Igualmente con los otros desafíos primero tenemos que conseguir la skin del depredador Una vez que ya lo tengamos pues bueno tendremos que venir a la zona de casitas del cazador Y específicamente tendríamos que venir a esta casa que se encuentra en esta orilla Ya que esta es donde se encuentran digamos los aparatos del depredador Como puedes ver aquí entramos y aquí tendríamos básicamente todo lo que sería digamos como el centro de mando del depredador Entonces para completar este desafío pues básicamente tendríamos que venir a esta casa Y una vez que vengamos pues ya lo tendríamos completado y ya tendríamos la recompensa Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video